En los primeros nueve meses de este 2018, Nuevo León tuvo un tropiezo en la generación de nuevos empleos formales. Esto se vio reflejado en el reporte más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se informó que de enero a septiembre de este año la entidad generó 72,751 puestos formales, lo que resultó 11% inferior a los 81,946 de igual periodo del 2017. Además, se reportó que en el mes de septiembre se crearon 7,137 puestos de trabajo en un 33% menos que en el mismo mes del año pasado. A nivel nacional, el mes de septiembre se crearon 130,000 nuevos puestos de trabajo, con lo que la cifra récord de 20 millones de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social sigue en aumento al alcanzar los 20,192,960. Para Noticiar.mx, Rodolfo García.